Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana y para mí es un placer primero que cuenten conmigo para el especial de Make a Wish. Es un placer primero que todo, te quiero dar las gracias públicamente y estoy a sus órdenes. ¿Qué va a estar pasando mañana el especial? Cuéntanoslo a ustedes que se va a transmitir por aquí por Telemundo. Mañana a partir de las seis de la tarde vamos a estar transmitiendo el especial Aliados de Esperanza por aquí por Telemundo. Ok, ¿y qué vamos a ver? Pues mira, allí vamos a presentar varias historias de nuestros niños y va a quedar claramente lo que nosotros llevamos a cabo que es regalar esperanza, fortaleza y alegría. Muy bien, ¿y quiénes van a estar ahí mañana de los artistas? Bueno, de los artistas. Hay dos o tres que están súper, súper bien buenos. Bueno, pues tenemos a Hermes Croato que va a estar con nosotros. Él va a estar en la música. Sí, y Gerardo y su orquesta va a poner el ritmo y la alegría también. ¿Y los animadores quiénes son? Bueno, por supuesto, aquí Alex DJ, Jill y Jill y contamos con Yvonne Orsini y Gato. ¿Y hacia dónde van dirigidos estos fondos de Make a Wish? Pues mira, el dinero que se recauda se queda aquí en Puerto Rico. ¿El 6% se quedan aquí? El 100% se queda aquí en Puerto Rico para llevar a cabo nuestra misión, que es conceder el deseo favorito a nuestros niños entre las edades de dos años y medio de 17 años. ¿Cuántos sueños se han hecho durante estos años? Bueno, llevamos 31 años en Puerto Rico y hemos concedido alrededor de 2.700 deseos. Yo sé que cuando uno está ahí más Make a Wish, cuando usted logra que ese niño tenga su sueño pasando esa condición, que es sumamente difícil. Y Make a Wish y usted, cuando ve a ese niño que le dan ese sueño, es algo bien bonito. Mira, la mayor satisfacción que yo tengo es que todos los días se pone la sonrisa en la vida de un niño y su familia. O sea, que es más bonito que eso. Ver esa felicidad, esos padres que están llevando con interés y con fortaleza la enfermedad de sus hijos, eso no tiene precio. O sea, ver esa sonrisa, ver la felicidad y que transformamos la vida de ellos, es una bendición. Un sueño que usted recuerde con mucho amor de todos los que sabemos que son muchos, pero un sueño que usted lo lleva en su corazón cuando vio esa carita de ese nena o de esa niña. Pues mira, esto fue hace muchos años, yo llevo 10 años dirigiendo la fundación y uno de los nenes pidió tener un juego electrónico. Un juego electrónico. Algo tan sencillo como eso. Un juego electrónico, es lo que él quería. Y cuando ese nene abrió el paquete y vio lo que era esa sonrisa y ese gesto, jamás se me va a olvidar. Y era algo sencillo. Y era algo bien sencillo. Un juego electrónico. Hicieron ese sueño realidad. Eso es así. Los felicito. Gracias. Gracias por su trabajo. Gracias a ti por el compromiso. No, yo estoy por ustedes. Tú me dices y estamos ahí. Lo sé. Tú lo sabes. Lo sé que es genuino. Así que gracias por eso. Estamos. Y mañana a las seis de la tarde. Por aquí. Vamos a ver la promoción. Vamos a verla. Vive la magia. Ver cumplir un deseo. Make a Wish Puerto Rico te invita a una noche de emociones con la música de Hermes Croato y Gerardo Rivas. Make a Wish Puerto Rico. Este sábado a las seis por Telemundo. Presentado por. Bueno, y ya continúo, señoras y señores, con nuestra buena gente de McDonald's. Ya yo estoy preparado. Nos vamos con el más que sabe. Señoras y señores, con nosotros el finicuazo. Y tengo preparado por aquí a Adriana y a Jessy. Jessy, buenas noches. Vaya el micrófono ahí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Presénteme ahí a Adriana. Hola. Hola, Adriana. Era que me dijera. Pues ella es mi esposa. Sí, mi señora. ¿Cuántos años llevan de casado? 30. ¿30 años de casado? Muy bien. Mira, Jessy, ¿y recuerda cuándo fue el primer beso de ustedes dos? ¿Dónde fue? Ahorita. Ahí está. Pero el primer beso hace 30 años. Sí, hace 30 años. ¿Dónde fue el primer beso? Yo sé que fue en la boca, pero ¿en dónde? ¿En la boca? ¿En California? ¿Y él la enamoró a usted o cómo fue la cosa? ¿Usted le gustaba a él? ¿Cómo fue, Adriana? Póngale el micrófono, Jessy. ¿Cómo fue la cosa del enamoramiento de ustedes? En cuanto me vio, me siguió y dejó a una mujer bailando y fue contra mí y ahí. Espérate, espérate. Jessy estaba bailando con una mujer. ¡Ve a rayos! Sí. Y entonces él estaba bailando con esa mujer. Sí. Ok, ven acá, Jessy. Ven acá, Jessy. Vamos a ponerlo solo. ¿Por qué no? El maestro va a poner... ¿Qué estaba bailando? ¿Merengue, salsa o cumbia? ¿Qué era? Un merenguito. Ok. Empieza a bailar merengue. Maestro, ¿puedes merengue? Entonces, Adriana, tú vas a pasar y va a pasar lo mismo que la otra vez. ¿Está bien? Dale por ahí, dale por ahí caminando. A ver cómo... Jessy, ¿llegó? Jessy, mírala ahí. Dramatización, Jessy. Dramatización, ¿cómo le hiciste la otra vez? ¿Así tú le hiciste la primera vez? Basado en hechos reales. Anda. Ven acá, Adriana. Y cuando él te hizo eso, tú dijiste, este es un loco, me voy. ¿O no? ¿O dijiste, este se ve bien? No, le acepté su trago. Aceptó el traguito. Ajá, pero le dije, acabo de llegar, me puedes comprar uno y yo me voy a mi casa. ¿Uno y a tu casa? Y a mi casa. Y no, yo solita. Tú solita, por eso, sin él. Pero ese día hubo el besito o no? Me agarró mi número de teléfono. El número de teléfono, muy bien. No hubo besito, charlatán, estaba loco por darle un besito. No. Pero después siguieron conversando. De amistad. De amistad. Fuimos amigos. Y de allá para acá, 30 años. Sí. Guau, qué bueno. Muchas felicidades. Qué bueno. Muchachos, yo tengo aquí el finicuazo. Y yo quiero que ustedes se lleven mucho dinero para ustedes. Por cada contestación que usted me conteste correctamente, yo les doy 20 dólares. ¿Está bien? Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Óyeme, viernes de no cocinar. Olvídate de fregar. Que con los cupones que se encuentra en la aplicación McDonald's Latinoamérica, sale ganando, descargando la aplicación. Mira, vas a tener cupones y un fracatán de beneficios, más como el McDelivery. El Club VIP Automac y más, disfruta de este viernes al máximo con nosotros y tu McCombo favorito. Facilito. Solo descarga McDonald's Latinoamérica y te registras y listo. Muy bien. Bueno, chicos, Adriana, Jessy, comenzamos. Pueden consultar la contestación. Primera pregunta por 20 dólares, Jessy y Adriana. ¿En qué país fueron inventadas las famosas galletitas de la suerte? ¿En qué país fueron inventadas las primeras galletitas de la suerte? Finicuazo, instruye ahí el turistólogo para que aprenda el turistólogo también. Mira, las galletitas de la suerte fueron creadas en la ciudad de Hong Kong para el 1909 y con la migración fueron, llegaron para los años 50 a los Estados Unidos. ¿En Hong Kong? En Hong Kong. Esa era la que abrían y estaba el papelito ahí. Las que abren todavía y está el papelito con el mensajito. Vas a ser millonario o abrías ahí y vas a conseguir una novia. Sí, cierto. Así, muy bien. Muchachos, ¿eso es cierto o falso, Jessy? Cierto. Cierto. Adriana, ¿eso es cierto o falso? Ponle el micrófono ahí. ¿No está en Hong Kong? ¿No? No, en Hong Kong no. Bueno, usted tiene que decidir con Jessy. ¿Qué rayos? ¿O cierto o falso? Y adiantra, hay un problema aquí. Ahora fue. Hay pelea matrimonial aquí. Pelea. Qué nervio. Cierto. Cierto. Cierto, maestro. Es falso. Adriana tenía razón. Fueron creadas en Estados Unidos, específicamente en San Francisco y Los Ángeles. ¿De verdad? Cierto. ¿Tú es verdad que se parecía que era allá en Hong Kong? Sí, chicos, próxima. ¿Se considera McDonald's como uno de los mayores distribuidores de juguetes en el mundo? ¿Se considera McDonald's como uno de los mayores distribuidores de juguetes en el mundo? Mirales, a lo largo de más de 75 años de existencia de la cadena de comida rápida, McDonald's, por muy increíble que parezca, se ha convertido en el primer distribuidor de juguetes a nivel mundial, con un 20% del total de las ventas, gracias sobre todo a los menús de niños conocidos como el Happy Meal. Ah, porque ellos los regalan los juguetitos en la... En el Happy Meal. Happy Meal. Muy bien. Muchachos, ¿ese es cierto o falso? Falso. 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 Adriana, ¿ese es cierto o falso? Ponle el micrófono a Jessy, ayúdame con el micrófono. ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. Jessy, ¿ese es cierto o falso? Cierto. ¡Hombre sabio! Acuérdate que ahorita todos nosotros nos vamos y tú eres el que te coge el revolúo ahí. ¡Hombre sabio! Cierto. Cierto o falso. Es cierto. ¡Tienes eso! Así me gusta. ¡Así me gusta, Adriana! Próxima. Próxima. ¿Qué letras fueron removidas del abecedario? De Andres, está buena. Turistólogo, ¿tú te la sabes? ¿Qué letras fueron removidas del abecedario? ¿Ese es cierto o falso? Mira, en el año 1999, los signos CH y el LL, o sea la L y la CH, como se le decía Andres. Como nosotros decimos, la CH. Fueron excluidos del abecedario, ya que en realidad no son letras, sino dígrafos. Ya para el año 2001, la Real Academia Española las obvió de su diccionario. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Firicuazo? Es cierto. ¡Tiene 20! ¡Eso! ¡Ah, muy bien! Y como dato curioso, hoy es el Día Internacional de la Papa Frita y las mejores son las de McDonald's. ¡Vamos para allá! Bueno, todo el mundo está claro que las papas de McDonald's son las mejores, no hay para nadie. Ha hecho calientita, qué rico. Chicos, vamos con la otra. Es cierto. Miren, si me contestan esta correcta, le voy a cobrar a los chavos en 100 pesos, ¿está bien? ¿Qué deporte practicaban los indios taínos? ¿Qué deporte practicaban los indios taínos? Y no era baloncesto, para que sepan, ¿ok? ¿Qué deporte practicaban los indios taínos, Finicuazo? Los indios taínos practicaban un juego de pelota llamado Batú. Este consistía en que los jugadores golpeaban una pelota de goma con las caderas, codos, hombros o la cabeza. Se practicaba en un espacio rectangular cercado con rocas. Muchachos, si me contestan esa correcta, esa es la última, Finicuazo. Si me contestan esa correcta, yo le voy a dar 100 dólares. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Adriana, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Anda, al diante. ¡Es a rayas y ahora! Es cierto. Es cierto. Jessy. Tú dime porque... Jessy dijo lo que ella diga. Lo que ella... Cierto. Ahí está. Y te callas, papito. Ahí dijo. Ok. ¿Por 100 pesos es cierto o falso? Es cierto. Se llevaron 100 dólares. ¡Eso! Jessy, ven acá. Esto, maestro. Hazle caso a tu mujer siempre. Hazle caso a tu mujer. Yo voy a una pausa. Ahí está la cartera. 100 dólares. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Felicidades. Gracias. Vamos a una pausa. Vengo con el Open Talent Show. Estamos en vivo. Nos vemos en proximo. No. No.